¡Hola mis queridos amigos! Bienvenidos a esta nueva receta. Bueno, hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de pan de muerto. Son muy ad hoc, ahorita para la temporada que se aproxima y quedan deliciosas. Así es que sin más preámbulos vamos a comenzar con los ingredientes. Para estas deliciosas galletas vamos a necesitar 2 tazas y media de harina de trigo, media taza de azúcar, un huevo, una cucharada de esencia de asar. Esta yo la hice, les voy a enseñar el procedimiento. Una cucharada de ralladura de naranja, una pizca de sal, 150 gramos de mantequilla, leche, solo necesitamos un poquito. Y para espolvorear estas galletitas vamos a necesitar azúcar y canela molida. También aquí tengo papel encerado que vamos a poner en las charolas. Y aquí tengo un tazoncito de cristal para mezclar todos los ingredientes. Bueno, eso va a ser todo lo que vamos a necesitar. Así es que comencemos con la receta. Miren, y aquí vamos a hacer el concentrado de flor de azar. Este lo consigue en donde venden hierbas. Vamos a agregar una media cucharada de flor de azar en un poco de agua y la dejamos hervir hasta que se concentre y ya estaría listo. Y por otro lado vamos a empezar a hacer lo que es la ralladura de la naranja. Esto lo vamos a hacer con un rallador fino y solamente le vamos a rallar la parte de arriba sin llegar a lo blanco para que no vaya a amargar. Este, porque esa parte blanca ya es un poquito amarga. Bueno, vamos a comenzar a cremando lo que es la mantequilla con el azúcar. Y ya está listo. Ahora vamos a agregar el agua de azar El huevo Y la ralladura Y vamos a mezclar todo muy bien Ahora vamos a agregar la harina Y la pizca de sal Que sería lo que agarren con sus dedos Y seguimos mezclando ya esto perfectamente hasta donde podamos Ya después nos vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo Esta mezcla no la vamos a amasar demasiado Simplemente vamos a unir muy bien todos los ingredientes Y no vamos a amasarla mucho Miren así nos debe de quedar Muy tersa Bueno y lo que quedó Así nuestra masa la vamos a poner en este tazón Y lo vamos a meter al refrigerador por unos 15 o 20 minutos Nada más a que repose un poco la masa La vamos a tapar con una servilletita o con un plástico Bueno miren y en lo que reposa la masa vamos a tener preparadas estas dos charolas Que yo ya les puse papel encerado Si no tienen papel encerado las pueden enharinar Bueno primero las engrasan con mantequilla o manteca vegetal Y luego las enharinan Para que no se les peguen sus galletas También vamos a mezclar lo que es el azúcar con la canela Ya que con esto vamos a espolvorear nuestras galletitas Bueno aquí ya reposó la masa Y ya tenemos el horno precalentado a 180 grados centígrados Así es que vamos a comenzar a hacer estas galletitas Bueno aquí ya hicimos una bolita pequeña con nuestra masa Y vamos a agarrar un pedacito de masa Y vamos a formar un pequeño cilindro para formar los huesitos Miren de esta manera Con el dedo le vamos a ir dando forma de huesito Miren así Le ponemos otro huesito cruzado Y le vamos a poner la bolita de arriba Y la leche la vamos a usar como pegamento Para pegar estos huesitos Miren solamente con su mismo dedo Le ponen tantita lechita Y ya van a pegar el huesito y la bolita con la leche Y así vamos a seguir haciendo lo mismo Con todas nuestras bolitas Recuerden que son galletitas Entonces bueno yo las hice pequeñas Pero el tamaño bueno ya va a ser de su preferencia Miren aquí ya tengo una charolita con galletitas Que ya vamos a meter a hornear Aproximadamente por unos 20-25 minutos A una temperatura de 180 grados Que ya tenemos el horno precalentado Así es que vamos a ir metiendo al horno estas galletitas Y miren así nos quedaron estas galletitas Pueden dejarlas 20-25 minutos Y miren Cuando ya estén así un poco doraditas De la parte de abajo Pues ya están listas Así es que ahorita bueno las vamos a pasar Las vamos a barnizar un poquito con mantequilla Y las vamos a pasar por el azúcar con canela Para ya finalizar con esta receta Bueno miren las galletitas ya deben de estar frías Para poderlas espolvorear con el azúcar Así es que le vamos a poner un poquito de mantequilla Y las espolvoreamos con esta azúcar Miren Miren amigos así es como nos quedaron estas galletitas Deliciosas De pan de muerto Salieron 24 galletitas Con la cantidad de ingredientes que les di Miren ya les pusimos su azúcar Con canela Preparen sus galletitas Para sus ofrendas del día de muertos O para regalárselas a sus amigos Miren que les van a fascinar Estas galletitas quedan deliciosas Y pues ustedes van a quedar muy bien ¿Verdad? La verdad Entonces espero Las preparen Cuídense mucho Nos vemos para el próximo video Espero les haya gustado este videito Y nos vemos para la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!